...a salvo y los cuidaré a todos. ...a salvo y los cuidaré a todos. ¡No! ¡No es justo! ¡Eso es que se siente que hayan! ¡No tienen todo! ¡Quiero una base genial como esta! ¡No! ¡Esperen! ¡Quiero esta base! ¡Quiero poco! ¡No! ¡Eso es genial! ¡Pequeños y travientos niños! ¡Le han dado una idea! ¡Que ahora esto debería comenzar a hacer! ¿Escucharon eso? ¡Susperarás el cubo! ¡Oh no! ¡Ninja nos conoce! ¡Pequeños ninjalinos! ¡Que están lanzando manchas pegajosas por toda la ciudad! ¡Gracias y lugares de pijama! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Héroes en pijama! ¡Estamos en camino! ¡Y desde la noche saltamos el día! ¡Ahí está! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Supersal Shugatuno! ¡Sueñen! ¡Eso es un pijama! ¡Nunca lo detendrás! ¡Ay! 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 ¡Colas de pelo! ¡Estoy atascado! ¡Muajajaja! ¡Ya dije que no te metieras conmigo! ¡Gacito! ¡Oh no! ¡La torre del reloj! ¡Supersal Shugatuno de Reptil! ¡Ja, ja, ja! ¡Patas de Reptil! ¡Párense que tu tiempo ha terminado! ¡Deténganse, ninja, niños! ¡Cierto de hadas de pú! ¡Rápido, Lulete! ¡Geco! ¡Ya se inició en su plan! ¡Nunca nos podré estar matando de robar nuestra base! ¡Rápido! ¡Vamos a derrotar la base! ¡Les dije que no te metieras! ¡Que nunca podré estar matando de robar nuestra base! ¡La base es mía! ¡Solo mía! ¡Miradense todo lo que siempre he querido! ¡Se que era un pequeño del señor com No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Vamos sobre esa creza! ¡Vamos! ¡Despíquete por esta tierra! ¡Bueno! ¡Eso es nuevo! ¿Qué no es el pijama? ¿Cómo me encontraron? ¿Estas en pijama? ¡Super salto maturo! ¡Super salto maturo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es la lucha de los pijamas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárense para ser héroes diminutos! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Super músculo seco! ¡No! 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 ! ¡No!